Son horas decisivas, es un día clave, y dicen que allí está reunida parte de su familia. Vamos a ampliar esa información. Sí, Karina, como bien indicás, cerca de las 15 horas ingresó Jorge Ernesto Lanata a quirófano. El motivo fue una isquemia intestinal, que para hablarlo en términos más rudimentarios y más conocidos, es una suerte de infarto. Eso implica que no llega sangre a los intestinos, me informan específicamente, y esto hace que luego se necrosen y por lo tanto se mueren. Un cuadro de sepsis, como el que tiene Lanata previamente, puede llevar a un cuadro de peritonitis y luego a una infección generalizada y una falla multiorgánica. Me dan todas las causas que puede dar como resultante un isquemia intestinal, y de todas las causas, seis al menos son las que tendría Jorge Lanata para haber transitado esto. No nos olvidemos que es una persona transplantada, que tiene EPO y diabetes, entre otras cosas. Que suje un paro cardíaco hace cinco días, hace poco más de un mes cuando le hicieron el estudio en el Hospital Italiano. Esa es la principal preocupación, es las condiciones cardíacas, además de la insuficiencia renal que está teniendo, que está siendo controlada con medicamentos, pero que, hablando vulgarmente, bombea la sangre no oxigenada en el cuerpo. Claro, tiene una obstrucción, básicamente. Nos vamos al móvil, allí está nuestro compañero Oliver Quirós en el Hospital Italiano. Bueno, Oliver, estamos con vos. ¿Qué se sabe, Oliver? Hola, cariño equipo, ¿cómo están? Bueno, sí, como lo mencionan, estamos acá en el Hospital Italiano, 117 días de la internación de Jorge, que hoy está llevando una operación que es alrededor de cuatro horas, y que faltarían casi dos horas para que, bueno, saber los resultados, saber cómo se encuentra Jorge. Sabemos que parte de la familia está acá adentro, sabemos que están sus dos hijas, sus doces esposas, Sara, Kihuita, Andrea, también están, me mencionan Facundo, su chofer, y Martina y Margarita, que es su gran amiga que mencionábamos ayer. También por el otro lado se encuentra Elba, están todos en Vilo, esperando esta operación que Jorge hoy está atravesando. Son días, horas, minutos complicados, porque sabemos el estado de salud de Jorge que viene atravesando, pero bueno, hoy pone en Vilo esta operación a toda la familia. Totalmente, Oliver, hoy es un día en que vamos a estar yendo y viniendo del Hospital Italiano cada cinco minutos. Ni bien tengas alguna noticia, por favor, llamanos, y estamos ahí con vos. Queriendo tener buenas noticias, claro está. Al margen de esta situación, que es delicadísima, con la salud de Jorge Lanata y esta intervención quirúrgica que están ir haciendo en este preciso momento, hay otra situación que se ha dado que tiene que ver con un fallo de la justicia. Vamos a ampliar la información con Diego Esteves. Exactamente, Cari, lo que fue un revés judicial para Elba Marcovecchio, porque lo que ella pretendía era ser la única persona que tomara decisiones acerca de la salud de Lanata. Hasta ahora era, por ser su esposa, la única encargada, pero la justicia, el juzgado civil número ocho, decidió que Bárbara Lanata, una de las dos hijas, son Bárbara y Lola, que Bárbara Lanata tome las decisiones en conjunto con Elba Marcovecchio. Y, a ver, desnuda la trama que nosotros ya venimos contando, pero la pone en un escrito judicial, respecto a cómo es la dinámica, es una guerra total. Total, totalmente, ahí tenemos el documento. Pero además hay otra situación y tiene que ver con el contraataque que hizo Elba Marcovecchio, en este caso contra dos de los empleados de Jorge Lanata, estamos hablando de la histórica cocinera de Jorge, más el chofer, y también, de alguna manera, bueno, la mano derecha de Lanata. Ustedes recordarán que este empleado, precisamente, grabó una conversación en donde, nada, ventila, de alguna manera, cuestiones y comentarios de Elba Marcovecchio que van en contra de Bárbara Lanata. Y esta información se utilizó en la demanda que hizo Bárbara. Ahora, por primera vez, te vamos a mostrar la carta documento que Bárbara, no, perdón, que Elba Marcovecchio envió al empleado de Jorge Lanata. Dale bien. Exactamente, es una de las dos cartas documento que envió ayer Elba Marcovecchio y recibieron hoy a primera hora, tanto Facundo, el chofer de Jorge Lanata, me tocó conocerlo en Uruguay, casualmente, cuando estaba Elba Marcovecchio. Cuando iba, era la sombra de Lanata, porque, claro, acá se lo describe como chofer, pero hacía un montón de otras tareas, era el hombre de máxima confianza de Jorge Lanata. De hecho, tenía la llave del famoso cajón en donde Jorge Lanata tenía dinero y documentos recontados, confidenciales. ¿Por qué es relevante en esta guerra? Porque es la persona que alerta a las hijas acerca de estas actitudes aún no resueltas de Elba Marcovecchio respecto al patrimonio de Jorge Lanata. Dice Elba, yo lo quería preservar. Bueno, lo que dicen las hijas es, lo estaba robando. Por eso hacemos este pedido delante de la justicia, que hay que resolver. La jueza tiene que resolver aún respecto al patrimonio. ¿Quién administra? Hasta ahora, en uso del Poder General, que la firma Jorge Lanata, Elba Marcovecchio, manda esta carta documento que, no sé si quieren que la leamos, la leemos completa. Señor Facundo Casanova, en mi carácter de apoderada del señor Jorge Ernesto Lanata, conforme surge del Poder General amplio de administración y disposición otorgado ante la escribana Nancy Blanco, matrícula, escritura, número, hecha el 27 de abril de 2022. Es un Poder General que ya tiene más de dos años. Lo notifico a usted, la suspensión temporal de su contrato de trabajo ante la falta de trabajo no imputable a su empleador en los términos del artículo. Bueno, cita el articulado, la ley de contrato de trabajo y modificatorias. Como es de público conocimiento, desde el día 14 de junio del corriente año, su empleador se encuentra internado, atravesando un grave y delicado estado de salud, lo que ha impactado considerablemente en el desarrollo habitual y normal de las tareas de chofer para las que ha sido contratado. Circunscribe las tareas de Facundo Casanova a las de chofer. Claro, no hay a quién trasladar, a su empleador no lo puede trasladar, por ende considera que las mismas devienen abstractas y de imposible cumplimiento. Por dicha razón, y a fin de garantizar la prosecución del vínculo laboral que une a las partes, le notificó a usted que su contrato de trabajo queda suspendido por el término de ser la idea. Es raro, según la normativa legal vigente, hasta la ley de bases, que hoy por hoy claramente puede, primero, si se adeudaban algún tipo de aporte, pueden desentenderse de... Ahora, perdón, suspender es raro. O lo despedís o lo dejás. Completa, por favor, la información, Diego. Suspensión sin goce de haberes. Atentí. Eso es muy raro. Suspensión sin goce de haberes. Tiene que haber una causa manifiesta. Claro, así mismo se le requiere a usted que en el plazo de 24 horas proceda al resguardo del automóvil. Sí. Propiedad del señor Lanata en su cochera entrega a quien suscribe a Elba Marcovecchio las llaves del mismo y la totalidad de elementos y o documentación pertenecientes a su empleador que se encuentre en su poder. O sea, la de la que ha internado o facundo en la calle. ¿Cuánto tiempo, por cuánto tiempo es la suspensión? 30 días. 30 días. 30 días. La pregunta es, ¿no es lógico que tenga una suspensión después de haber traicionado la confianza tal como lo hizo de la persona que le está pagando el sueldo? Porque en definitiva ella es la apoderada y era la que le estaba pagando el sueldo. Pero no es la dueña de la vida de los demás. No, no, pero la empleadora es la que paga. Pero perdón, acá Facundo era poco menos que el presidente de la nación porque le hacía esto a Lanata, le hacía aquello, le cocinaba, le limpiaba la cola, hacía esto. Igual, digo, digo, digo. Elba Marcovecchio se siente traicionada. Claro. Bueno, pero por eso, pero legalmente ella tiene que aclarar las funciones que cumplía y después de todo, al final era solo el chofer. Pero, perdón, bueno. Quizás en el contrato que tiene con Lanata estaba especificado solo el chofer, por eso ella se refiere a eso. Exacto. Después, por supuesto, hacía un montón de cosas más. Un montón de cosas más después. Pero no dentro del ámbito laboral. Era un tema de cariño, no cariño. Lo raro es la suspensión, digo, de verdad, digo, en términos legales, salvo que la normativa legal laboral haya cambiado abruptamente. Perdón, Luis, si vos sos Elba Marcovecchio y estás en esa situación, ¿qué haces con tu empleado? Yo sí tengo, y espero no pasar una situación tan delicada como la que está pasando Elba en este momento, a una pareja internada en estado crítico, lo que menos me voy a ocupar es ver qué corno le pasa al chofer o si se robó un encendedor o si tiene un altito que Lanata puede comprar 300 autos. Y si necesita, digo, no sé, el dinero de ese sueldo para algunos gastos, pero tiene que... El chofer se grabó. Pregunta y graba. Sí, pero perdón, pero te acuerdo lo que decís ustedes, que yo es de ese lado, ¿no? De ese lado de... Sí, haces bien diferenciado. ¿Qué pasa con este lado? Se cansaron de decir que él tenía acceso a todos lados. Ahora el tipo agarró, grabó a la persona que justamente es la que lo está despidiendo, grabó a la persona que le tenía que pagar. Si tenés un poder, échalo. Y que lo abraces y lo pedís. Sí, pero una pregunta más, si en el contrato de trabajo hay una cláusula que dice que si presenta o muestra cosas que pertenecen a la intimidad de Lanata, va a ser suspendido. Sí. ¿No será por esto? O ahí lo podés despedir con causa. Porque puede haber una cláusula que diga suspensión sobre el motivo. Confidencialidad. Confidencialidad de todo lo que vea y escucha. A ver. Si descubrís algo así me parece que la cláusula es echarlo porque descubriste algo así. Yo digo, no está cumpliendo funciones, me parece lógica la suspensión. Pero le tenés que sostener el puesto hasta que Lanata, Dios quiera, salga de antes. Un segundito, un segundito. Tenemos información de último momento. Daniel Ambrosino, ¿de qué se trata? Vamos. Bueno, con respecto a esta carta documento que acaba de leer Diego Esteves y sobre todo en la parte donde habla de la suspensión por 30 días sin goce de sueldo, me llega la información que van obviamente a apelar esta carta documento las dos personas involucradas, tanto el chofer como el asistente. Y además también me están diciendo, y esto es muy importante, no sé si Diego podría llegar a tener la misma información, me dice, y me lo escriben en mayúscula, ¿eh? Tipo grito, sí. Tipo grito. No tiene el poder para hacer eso. No tiene el poder para hacer eso. O sea, está hablando de él. Tiene el poder general. Ahí está, ahí lo tenés. Perdón, yo te estoy diciendo lo que me están explicando a mí. Bueno, no sé qué te explican. Bueno, a mí me están explicando esto. No tiene el poder para hacer eso. Obviamente está hablando de él o a Marco Vecchio. Déjame terminar, Rojo. Déjame terminar. Porque el poder que le dio la nata no sirve mientras él no esté plenamente consciente. Y esto me parece que es clave. Lo repito. Pero para, Marco Vecchio, perdón, perdón. Si vos le entregás un poder a alguien, es para que te represente precisamente cuando vos no podés hacer la media. Es al revés, Dani. Es al revés. Fijate que se lo da el 27 de abril de 2022. Antes de casarse. En plena conciencia. Lo voy a repetir para que se entienda, porque hay algunas personas que evidentemente no lo terminan de entender. No, pero te pasan huequicos. O sea, estoy traduciendo lo que me dicen. Pero ¿quién te lo dice? Sí. No, 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 no. Ah, no, tiene que ver con el anulero de la esquina, repetí lo mismo. No, no, no. Cuente, perdón, 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 perdón. El dita Marcovecchio puso sello y puso su firma. Perdón, perdón, ¿yo alguna vez te pedí la fuente de alguien? Sí, muchas veces. Nunca, jamás. Muchas veces me las ha pedido. Que yo te las dio, no, yo te acuerdí. Jamás, jamás. Bueno, a ver, atención, atención, enseguida completás, Ambrosino. Hemos empezado nuestro programa con una enorme preocupación que tiene que ver con la salud de Jorge Lanata. Está en el Hospital Italiano en este momento, según nuestros informantes, está toda la familia reunido allí, acompañando y estando presentes durante esta intervención que le están haciendo. Claramente es un día muy delicado. La salud de Jorge Lanata es de lo más endeble, así que se viven horas de máxima atención. Esto por un lado, esto es lo urgente, lo más importante, y tiene que ver con la salud de Lanata. Por otro, Elba Marcovecchio ha enviado dos cartas documento en el día de hoy. Aquí tenemos y te estamos mostrando una que está enviada al chofer de Jorge Lanata, que no solamente es el chofer, sino que es el hombre de confianza, suspendiendo al mismo de sus actividades sin goce de sueldo por un mes. Estamos, bueno, nada, tratando de debatir acerca de esta cuestión. Por un lado dicen, y claro, si te traicionan mínimo vas a suspender a ese empleado. Por otro lado, el ala derecha dicen que no, que justamente deberían dejar a ese hombre en sus tareas y en sus funciones. Justamente Ambrosino está contándonos más información. Dale, repasé esa información que nos pasaste, Daniel. Repitiendo lo que dije anteriormente, obviamente a esta carta documento la van a apelar, ya se contactaron con los abogados, obviamente Elba Marcovecchio, como apoderada, en todo caso, si les gusta decirlo de esa manera, de Jorge Lanata, tomando esta decisión de suspender a sus empleados más íntimos, van a apelar esta carta documento. Y me agregan, en mayúscula, no tiene el poder para hacer esto. No tiene el poder para hacer esto, porque el poder que le dio Lanata no sirve mientras él no esté plenamente consciente. Lo primero que quiero decir, el derecho no es una ciencia exacta, por eso siempre hay dos partes, y cada una tiene que poner argumentos sobre la mesa. El pedido que hacen las hijas es, para administrar el patrimonio y para decidir sobre la salud. La jueza, en esta decisión que trascendió hoy, que le da el poder a Bárbara Lanata, para decidir sobre la salud, en conjunto con Elba Marcovecchio. Falta que se expida respecto al patrimonio. Pero, ¿de qué se agarran para decir lo que van a tener que pugnar en la justicia, que es lo que dice Ambrosino, de que el poder no vale? Que la jueza dijo, y lo voy a leer textual, que después de la evaluación, lo dijo el equipo interdisciplinario, después de la evaluación realizada al señor Lanata, es posible sostener que al momento no se encuentra en condiciones de consentir prácticas en salud. Si no podés consentir prácticas en salud, no podés consentir prácticas respecto a suspender empleados, a tomar decisiones sobre su patrimonio. No lo dijo explícito la jueza, pero se sobreentiende que no puede decidir sobre ningún aspecto. Por eso deciden que tiene poder. Por eso el poder perdería validez. Pero la jueza todavía no lo dijo. Pero está bien lo que está diciendo Diego. Está perfecto y está clarísimo. Sí, lo entiendo. Está clarísimo que no tiene el poder para hacerlo. Un poquito, esparen un poquito, porque llega información muy, muy importante. ¿Para qué se hacen los poderes entonces? Tiene que ver con la salud de Jorge Lanata. Enseguida seguimos con eso. Vamos, Bremer. Información de último momento y tiene que ver con que hace apenas 10 minutos salió de quirófano Jorge Lanata. Salió bien, salió bien. Bien, bien. Esto es, de verdad, uno se saca el sombrero con la acción médica, ¿no? Y con el hospital italiano. Ya la operación en sí era muy delicada. Yo por la mañana recibí información de que la situación cardíaca de Jorge era de muchísimo cuidado. A eso sumarle una intervención quirúrgica y la pérdida de sangre es verdaderamente un hecho heroico. Un dato más. En este momento, Bárbara y Lola están hablando con el cirujano. Bárbara y Lola están hablando. Tal vez el cirujano luego o antes haya hablado con Elba Marcovecchio, ¿sí? Bueno, buscando más información al respecto, lo que me dicen es, la operación fue un éxito. Es lo más importante y la mejor noticia que podríamos tener. Recién Ventura decía, ¿para qué se hacen los poderes? Claro, ¿para qué lo hacemos si después lo desautorizamos? No tenían que hacer más... Los jueces no deberían autorizar nunca más un poder. No, Luis, el poder está bien hecho. El tema está... ¿Para qué? ¿Hasta qué punto vale? ¿Para hacer un pergamino y le pones un marquillo y le pones un marquillo y le pones un marquillo en la pared? No, no, no. Es lo que dice, cuando una persona pierde la capacidad de tomar decisiones, cualquier decisión que haya tomado, en este caso un poder, pierde validez. Tiene que asumir un defensor de incapaces. Pero justamente el poder es para eso, Diego. A ver, pregú, eso tiene que designar una red de apoyo. Mira, vos te querés... Dios no permita, si la nata está así cinco años, sin poder salir de terapia del italiano, sale, vuelve, sale, vuelve, que por cinco años no se puede decidir nada. Enseguida seguimos con el debate del poder. Enseguida seguimos con el debate del poder. Recién Luis Gremer nos dio una información fantástica que tiene que ver con que la salud de Jorge Lanata y la intervención quirúrgica que se le practicó fue un éxito. Nos vamos al Hospital Italiano. Allí está Oliver Quiroz a ver qué más puede sumar. Dale, Oliver. Así es, Cari, como mismo mencionaba Luis, la operación fue un éxito. Está toda la familia reunida, está un poco más aliviada con esta noticia que, bueno, recibieron hace unos minutos. Así que también estamos al pendiente de ver si podemos agarrar o encontrar a uno de los familiares, de toda la gente que está reunida adentro. Sabemos que está Facundo, como también lo mencionaban, uno de los trabajadores que fue desplazado, suspendido 30 días por Elba, por el chofer, la mano derecha, que también lo que me comentan es que todo esto sería lo anti-Jorge, ¿no? Esta situación que se está dando de poder suspender a quien fue también su testigo de casamiento en la boda que tuvo junto a Elba. Digo, estamos también acá viendo si lo podemos encontrar a él, si podemos tener su testimonio de Facundo, quien sabemos que está acá, también que vino a acompañar a la familia, que es muy allegado, muy cercano, y está con las hijas también acá esperando los resultados que fueron buenos de Jorge Lanata. Oliver, quedamos atentos. Cualquier novedad nos vamos con vos al italiano, ¿eh? Pero a ver, vamos ahora a meternos en otra discusión, en otro enigma de cómo va a ser la relación a partir de ahora y de este fallo de la justicia, en donde suma a Bárbara Lanata junto a Elba Marcovecchio para tomar las decisiones con respecto a la salud de Jorge. ¿Cómo van a ser estas dos mujeres para tomar decisiones si ni siquiera se hablan, si ni siquiera se pueden sostener la mirada? ¿Cómo van a ser? No cambia nada. Sin ir más lejos, Facundo hasta ahora no podía entrar a ver a Lanata ni estar dentro del sanatorio porque él no lo había autorizado, ahora está dentro. ¿Cómo van a ser? A ver, perdón, Rojo, ¿cómo van a ser? Yo digo que no cambia nada y que es un gran título periodístico el del revés judicial, pero en realidad en la práctica no pasó nada porque lo que venía pasando hasta ahora con Elvita, con el único poder, digamos, de decidir, en realidad Elvita no decidía nada. ¿Cómo no decidía nada? Rafael, el médico que lo atendía, pero escuchame, pero eso no tiene que ver con lo médico, con lo clínico, pero eso no es médico. El médico le decía a Elvita, hay que hacer tal cosa porque la nata tiene tal cosa y Elvita decidía en función de lo que le decía el médico y se lo comunicaba a las hijas, digo, de la misma manera que va a pasar ahora, que van a estar... Bueno, Rojo, bueno, punto, coma, punto, pausa, dale, Diego. La clínica Santa Catalina es una clínica de rehabilitación, no es donde está la nata ahora, que es el hospital italiano, dado el cuadro grave que tiene. En la clínica Santa Catalina había que rehabilitarlo. Parte de esa rehabilitación son los estímulos, es ver gente conocida, es trabajar. La parte neurológica, que es lo que necesitaba rehabilitar. Si no ves gente conocida... Tenerlo tranquilo. Y estaba tranquilo. Bueno, tal vez siempre con teléfono la cita se nos está tranquilo. Es todo lo que Eva Marcovecchio no quería que pasara. Tal vez en lo que la nata... Si la hija le pueda mostrar, mirá, esto fue lo que hicimos... Bueno, digamos, tal vez en lo que la nata le pidió. Un segundo, un segundo, yo le voy a proponer algo. No lo sabés. Le voy a proponer algo a Damián Rojo, que habla con Elvita, y yo le voy a proponer a Diego Esteves, que habla con el entorno de las hijas de la nata. La pregunta es, ¿qué piensa cambiar cada una de las partes en favor de la salud de Jorge Lanata? Porque a partir de ahora se tienen que tomar decisiones sensibles y decisiones de un segundo. No podemos mandar un abogado a que le pregunte a la hija porque él va a no querer hablar con la hija. Entonces, ¿a qué están dispuestas estas dos mujeres tan cercanas y tan importantes para la vida del periodista? ¿Le podés preguntar eso a Elva? Sí. ¿Vos le podés preguntar eso al entorno de las chicas de la nata? Sí. Vamos. Ahora, por lo que se... Perdón. Por lo que se desprende. Pero está muy bien lo que dijiste. Porque las decisiones que se van a tomar... Pero son de un segundo para el otro. Son de urgencia. Exactamente. La justicia te contestó, Cari. ¿Por qué? La jueza te contestó. Habla del conflicto. Es algo que ambas partes transmitieron en la justicia y por lo que se desprende de acá, no hay ningún tipo de solución, no hay intención de resolver absolutamente nada. Y, de hecho, la jueza lo que hace es encargar que se nombre a un mediador de las partes. Dijo esto, lo leo textual. Se concluye que el grupo familiar de referencia se encuentra atravesado por un conflicto preexistente, el cual se manifiesta y complejiza frente a la cronificación de la situación crítica del señor Lanata. Es decir, para decirlo en criollo, la situación va de mal en peor, no tiene ningún viso de solución. Ambas partes se comunican mediante abogados. Y es más, necesitamos a un mediador para tomar la locura. Mis informantes. Nadie no se da los informantes. Lo que dice, lo que están diciendo en contraposición con lo que vos decís, tenés razón. Están hablando desde la ignorancia. El poder mantiene su plena vigencia para todo lo que menciona ese instrumento hasta la muerte. Para vos. Exactamente del poder, justamente... Ya para la salud, bueno, refuto al que te está escribiendo eso, porque respecto a la salud... ¿Vos dónde te recibiste? No me dejas hablar. ¿Pero dónde te recibiste? Ay, qué sensible. ¿Vos quién sos? Yo soy una persona que usa el sentido común, cosa que un abogado no usa. Ah, bueno, el abogado utiliza la ley, no el sentido común. Hay que aplicar la ley del sentido común. No, no lo discuto. Por ejemplo, Elba Marcobeck, ¿qué dice el poder? Es un poder general. Sobre la salud, tiene que preguntarle a Bárbara. Bárbara tiene que hablar también. Ahora, ahora, ahora. No decida Bárbara. No decida Bárbara. La no es general. Bueno, digamos cómo son. Decid el Bárbara. No, no, no. Atención, un segundo. Vamos. Me pediste tarea. Un momento. A ver, escribí al teléfono de Elvita. Ella no tiene su teléfono. Ahora me contestó alguien que está con Elvita. La pregunta fue, ¿qué cambia con respecto a esta decisión? Esto es un último momento. Esto es un último momento. Me está haciendo así con el teléfono. No te estoy mirando el teléfono. No, no, pará. Solo vengo acá a estar cerca de Rosa Blas. Es alguien que está cerca de Elvita. Si no, podés verlo. Está bien. No sé si conoces a esta persona. ¿Qué dice y qué responde esta persona? La pregunta fue, te consulto por si este cambio que hizo la justicia, qué va a pasar a partir de ahora, digamos, a partir de esta disposición. No cambia nada. La información médica siempre se les dio desde el lado de Elvita y por los médicos a las hijas de la nata. Mentira. Y cada decisión importante fue tomada en conjunto por intermedio de Pablo Rafael. Para esto no era necesario ir a la justicia porque ya era la dinámica que traíamos. Esto es, el doctor de cabecera, de confianza, el que eligió la nata siempre, Pablo Rafael, tomaba las decisiones, las hablaba con Elvita y llegaban esas mismas decisiones, o lo que decía Daniela, a las hijas de Elvita. No en forma directa, de la nata. No en forma directa por Elvita. Es inteligente que es la persona que te contesta, ¿eh? Es muy inteligente. Es la verdad. Sabe de derecho, evidentemente. ¡No! No sé si sabe de derecho. ¡No se van a buscar! ¿Qué pasa, chico? ¿Qué está pasando? Adelante. Si Elba Marcovecchio llega y dice, supongamos que este es el poder, acá está el poder, quiero que le internen en Santa Rosa de Calamuchita porque yo soy de... El médico le dirá que no. ¿Qué dice el poder? Dice el poder general. Pero lo decide el médico, si la interna no le dice. ¡No! Las cartas de documento no se responden. ¡Claro! Las cartas de documento no se apelan. No se apelan. Otra barbaridad que dice este momento. No se apelan. Pásame a la facultad de derecho. ¿En qué momento no se responde una carta de documento? No se apelan. Tranquilos, tranquilos, tranquilos que les va a dar algo. Correte el medio que está molestando. ¿Querés mostrar esto a la...? Pa' Elba Marcovecchio. Dice este es el poder que me firmó la nata en abril del 2022. Yo lo quiero trasladar a Lincoln, provincia de Buenos Aires. Hay una clínica excelente. ¿Qué va a decir Bárbara? ¿Qué va a decir Bárbara? Este es el poder. Es el juzgado civil número 8 que dice que Bárbara tiene que decidir, es la red de apoyo junto a Elba. Entonces Bárbara va a llegar y le va a decir... ¡Pero Diego! ¡Pero Diego! ¡Pero pará! ¡Está malo! ¡Pero Diego! ¡Pero contá la historia completa! ¡Pero pará! ¡Contá la historia completa! ¡A vos pará! ¡No! ¡Pero quiero decir algo! ¡Diguito! ¡Estás enojado, furioso! ¡Pero contá! ¡Pero contá la historia completa! ¿Quién te querés pararme? ¡No, no, no! ¡Puedo ir a rebotir a Diego! ¡No necesito! ¡Pero pará! ¡Ordénese! ¡Anda a su lugar! ¡Y ahora sí podés ir cerca de él! ¡Así! ¡Ahí está! No necesito pararme para contestarle a Diego pero sí voy a decir que lo que dice Diego es a partir de ahora, antes, Elba podía hacer lo que se le cansaba con el poder. Pero Damien le está diciendo que del entorno de Elba le están diciendo todo sigue igual. ¡Pero pará! Ahora, vos estás en uso de tus facultades ahora, si querés ir a internarte ahora, no te van a internar si el médico no lo requiere. Te interna el médico, no Elvita. Elvita no decide si se interna o no, lo decide el médico. No, mentira. ¿Pero cómo mentira? No, es mentira. El médico dice, hay que internarlo o no hay que internarlo. Lo podemos trasladar, no lo podemos trasladar. Es una decisión que se consulta con un médico, pero que la decisión la toma la familia. Con respecto al lugar. ¿Alguna vez te internaron? ¿O internaste a algún familiar? Lógicamente que sí. Hay alguien que firma un alta de internación. ¿Para qué se firma un alta de internación? Para tomar decisiones cruciales sobre una persona. Pero las firmás con lo que te diga el médico. No las firmás porque vos considerás. Obvio, el médico se está para salir. Por ejemplo, hay una persona que está inconsciente internada. Hay que hacerle una traqueotomía. Esa decisión tiene que autorizarla la familia. Tal cual. Hasta ayer la podía autorizar. Todo lo entendemos. Elba. Elba. Lo entendemos. Está obligada. Sí, pero ¿sabes por qué no va a cambiar eso en la práctica? Porque hasta ayer, si bien el poder lo tenía Elba y la decisión la tomaba Elba, Elba hacía así con el poder. ¿Por qué? Porque hablaba con las hijas, no en forma directa, sino a través de interlocutores, y la decisión la terminaban compartiendo. Es mentira, es mentira, es mentira. Es una cosa médica, es así, si no pasaba eso. Un segundo, compañeros, un segundo. A ver.